Hola mi gente, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, NYX Talk con Diany Hoy les traigo un reto que estuvo en tendencia hace un año en YouTube Pero hace un año yo no tenía canal, entonces lo vamos a estar haciendo ahora Se trata de responder 100 preguntas en 5 minutos Me tengo fe, tenemos un colaborador detrás de cámara, mi hermano, que va a estar haciendo las preguntas Espero que lo más rápido posible para que me dé tiempo Vamos a ver cuántas puedo responder ¿Están listos? Sí Vamos a poner el cronómetro Estoy nerviosa pero creo que me va a ir bien Creo que estoy rápida en esto, vamos a ver Y... Listo ¿Dulce o salado? Salado ¿Sobre o tan con negros? Los dos pero negros ¿En qué te fijas primero en una persona? Los ojos Si no te demoras de neces, ¿cómo te gustaría llamarte? Paso, nunca he pensado de eso ¿Playa o vecino? Playa ¿Personal favorito de la casa de papel? Nairobi Si tuvieras la oportunidad de salir en una serie, ¿cuál sería? Diario un vampiro porque quiero verme maquillada de vampiro ¿Pizza con peña o sin piña? Sin piña siempre ¿Qué prefieres saber? ¿Día, mes o año en que mueres o saber de qué mueres? ¿De qué muero? ¿Bailar o contar? Bailar ¿Pasado o futuro? Futuro ¿Saldrías completamente desnuda a la calle por un rato? También ¿Comer o dormir? Dormir ¿Si tuvieras un bebé, preferirías niño o niña? Quiero los dos, primero niño y después niña, pero como venga ¿Pizza o espaguetis? Pizza ¿Perro o gato? Perro ¿Ser infiel y que te paguen un millón de euros o ser fiel? En ese momento lo hablo con mi pareja y le decimos, mira, tú vas a ser infiel, pero vos tenemos un millón de euros ¿Una mentira que te haga feliz o una verdad que te haga sufrir? Siempre la verdad ¿Arriba o abajo? Arriba ¿Crees en las segundas oportunidades? No creo, pero siempre las doy ¿Cuándo fue la última vez que tuviste relaciones sexuales? Paso ¿Frío o calor? Frío ¿Madrugar o trasmuchar? Trasmuchar ¿Tik Tok o Instagram? Tik Tok ¿Te gusta el fútbol? Me encanta ¿Qué signo eres? Tauro ¿Paris o Venecia? París ¿Te casarías? Sí ¿Cuánto mides? 1.74 ¿Felica favorita de Disney? Frozen Frozen es la Disney, ¿verdad? Sí ¿Comida china o italiana? Italiana Converse o Vance Converse ¿Comida de quien más odias? La croqueta y el jowl Si podías conocer algún famoso, ¿cuál sería? Selena Gomez o Justin Bieber ¿Qué racha favorita? Ninguna Si solo podías comer un plato todos los días, ¿cuál sería? Macarrones con queso ¿Quién es tu crush? Y Ante Mejado ¿Cuál es favorita? Morado ¿Qué idiomas hicieras a vender? Italiana ¿Canción favorita? I Show You The Justin Bieber ¿Dalea la vida por tu mamá? Sí ¿Has pensado tu pack? No ¿Te gusta viajar? Me encanta ¿Harías un trío? También Espera, esto lo ve mi mamá Mami, si viste eso, esto es un video que hay, eso es mentira ¿Has pensado en quién? No ¿Te gusta leer? No ¿Eres alegre que hablas? A la mentira ¿Cuál es tu sítima perfecta? Cerca de la playa Sí ¿Lo has hecho en una de barca? Uh-huh ¿Te considera guapa? Quiero decir que no, sí, sí ¿Has dudado de tu sexualidad? No ¿Te has acostado con más de cinco chicos toda tu vida? No ¿Felicu favorita? The Notebook ¿Volverías con un ex? Nunca digas nunca ¿Te da miedo a morir? Sí ¿Qué superpapador te gustaría tener? Teletransportarme ¿Eres celosa? Sí ¿Tienes novio? No ¿Te pintarías el pelo rosa? Sí ¿Has robado por amor o por amistad? Uh-huh ¿Tocas algún instrumento musical? Uh-huh ¿Oyes a alguien? No ¿Te gusta perrear? Sí ¿Harry Potter o el Señor de las Amigas? Uh-huh Ninguno, pero si tengo que escoger Harry Potter ¿Cuántos años tienes? 25 ¿Sabes manejar? Sí ¿Marca de carro favorita? Lamborghini ¿Tik Tok favorita? Jean Carlos León ¿Perdonario es una ingeniería? Ya lo he hecho ¿Asignatura favorita en la escuela? Matemática y química ¿Deportista favorita? Cristiano Ronaldo ¿Cuántos años has tenido? Serio, serio, dos ¿En cuánto fue ese estado? Contando las escalas, tres ¿Eres feliz? A veces sí, a veces no De eso se trata la vida, ¿no? ¿Cine o Netflix? Cine ¿Próximo tatuaje? Aquí, en el antebrazo ¿Se acaban buenas notas? Sí ¿Parejos o amigos? Siempre amigos, siempre, siempre ¿Comer sin engordar o viajar gratis? Ah, viajar gratis ¿Has probado alguna droga? No ¿Crees en el amor? Sí ¿Blanco o negro? Negro ¿Tienes amigos de toda la vida? Sí, Dani, un besote ¿Crees en el carro? Sí ¿Te harías una cirugía apóstica? Sí ¿Santos o no eco? Santo ¿Varo o discoteca? Discoteca ¿Tienes alguna fobia? A todos los bichos, a todos los... todo ¿Podrías vivir 48 horas sin tu celular? Creo que no ¿Te consideras una persona deportista? Sí ¿Has estarqueado a alguien en redes? Un montón ¿Ceres favorita? One to Hill ¿Eres desordenado? Un poquito ¿Anuel de los botones? Anuel ¿Apasas con una LGBT? Sí ¿Te gusta el K-pop? No ¿Harías algún deporte extraño? Sí ¿Alguna vez te acabaste del juego? Sí ¿Fuerta favorita? Mango ¿Volverías a besar a alguien con personas que besaste? Sí ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡No sé si! Y lo logramos Sobraron 16 segundos Es nada mi gente Este ha sido el videito de hoy Sé que está bastante... Bastante random así sobre mí Pero bueno Ahí me conocen un poco más Ya después haré... El típico video de 50... 50 cosas sobre mí Para que me vayan a conocer un poquito Pero creo que aquí he... He estado bastante explícito Mami Lo siento Tú hasta la que no viste No me vas a matar Y nada Besote Y hasta un próximo video Chau